Y bueno, allá en Tijuana, pasando por supuesto la información regional, en Tijuana están precisamente preparándose para la elaboración, la construcción de lo que va a ser el Zócalo, este llamado Zócalo 11 de Julio. Lourdes Maldonado tiene la nota. Este lunes se dio el banderazo para iniciar la construcción de lo que será, dentro de cuatro años, el Zócalo de la ciudad de Tijuana. Este que oficialmente tiene el nombre del Zócalo 11 de Julio, contará con una inversión total de 900 millones de pesos. Han sido intensos. Desde el primer día, desde hace más de un año, hemos estado trabajando en los concursos para el proyecto arquitectónico, en los estudios, tanto de Implan, para los impactos urbanos, el impacto vial, el impacto ambiental, el estudio de costo-beneficio. También se hizo un estudio a través de Imer para conocer las preferencias de la gente. La señora Ovanel dijo que en realidad este proyecto no empezará a anotarse realmente, sino dentro de cuatro años, y que el patronato se ha convertido en un ente receptor de sugerencias, siempre y cuando sean propositivas. Pues todo está conforme a las críticas que nos han hecho los grupos, que han sido bienvenidas, porque son algunas de ellas propositivas y son constructivas, y hemos modificado mucho el proyecto de acuerdo a lo que nos dicen los expertos, los técnicos y la gente de buena voluntad, la gente que busca cómo sí se puede transformar esta parte de la ciudad como un detenuador socioeconómico. La dimensión del proyecto contempla todos los aspectos, que al final dará como resultado lo que su nombre dice, el zócalo, un zócalo como Tijuana lo requiere. Para el sistema informativo de PSN, camarógrafo Oscar Flores, reportera Lourdes Maldonado.